de la Asamblea Nacional, el orden del día presentado, el cambio de orden del día presentado por el asambleísta Washington Paredes. 92 legisladores se registraron precisamente para esta votación, recordemos que en la votación anterior, en el primer pedido de cambio del orden del día, estuvieron presentes 102, para esta segunda votación, 92 presentes, de un total de 137, ha comenzado ya esta votación, cuatro las opciones, el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención. Hasta este momento, de estas cuatro opciones, dos han sido utilizadas en su mayoría, los votos son afirmativos, alcanzan hasta este momento 66 y las abstenciones, un número de 20, no hay votos negativos, tampoco votos en blanco, restan apenas cuatro por consignarse y con ello tendremos cinco, y con ello tendremos la oficialización de resultados por parte de la Secretaría General. 67 votos afirmativos hasta este momento, 21 abstenciones. Este resultado determinará si este punto que ha sido propuesto por el asambleísta Washington Paredes se incorpora o no dentro de la agenda de esta sesión plenaria número 656, que hasta este momento ya tiene cuatro puntos, en razón de que el punto anterior que fue propuesto por el asambleísta Israel Cruz fue considerado y fue incorporado como parte del orden del día. 69 asambleístas presentes. A la espera de la proclamación de resultados de parte de la Secretaría General. 69 positivos y los resultados finales. Informo, señor presidente, que contamos con 69 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, 23 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por el asambleísta Washington Paredes. Gracias. Gracias. Gracias.